Bueno, yo me llamo Olga, soy de Bayo C.G.T. Gracias a Dios me están cumpliendo la obra de realizar en este Badén, que es donde tenemos la problemática del agua en las lluvias y de las cloacas que se debordan cuando llueve. Así que uno como vecino va pidiendo que de a poquito se le puedan realizar las obras. Y bueno, estarán toda la semana, pienso yo, terminando eso, porque es un trabajo que es bastante más o menos lo que tienen que hacer. Uno quiere que el barrio esté bien y que estas obras se hagan, porque haciéndolas ya es un reclamo menos que uno le tiene que hacer a la Intendencia.